Y en capítulo deportivo, el Orihuela Club de Fútbol busca mantenerse con vida en el Clariano, en el campo de fútbol de Londeniente, donde va a jugar este domingo a las 5 de la tarde. Una victoria le mantendrá todavía vivo en esa lucha por los puestos de promoción de ascenso. Un pinchazo lo dejará, dependiendo también cómo quede los demás, pero prácticamente sin opciones. El Orihuela Club de Fútbol aguarda una nueva final cuando solo restan tres jornadas para que concluya la competición liguera. El conjunto escorpión se enfrenta a Londeniente en el Estadio del Clariano el domingo a las 5 de la tarde, a pesar de que ya hay muchos puntos en juego y las opciones de entrar en los puestos de playoff son escasas.